Que ayer contestaron varias organizaciones, sobre todo también la Red Nacional de Refugios, con la otra pandemia que es la violencia feminicida, presidente. Ayer mencionaba que hay fraternidad familiar, pero después de esta declaración que usted hace, pues lo refutan decenas de organizaciones que justamente están insistiendo con este punto de la violencia y de aumento en las llamadas. Es garantizar la libertad a todos. Nada más repetir, nosotros protegemos a todos, le damos atención preferente a los pobres, y desde luego que protegemos a las mujeres. Hay un programa amplio de protección a las mujeres. Estamos en contra de la violencia que se lleva a cabo, contra mujeres, el feminicidio. Constantemente estamos trabajando en eso. Pero desde luego, si hay críticas, pues es normal que exista. Vivimos en una sociedad democrática. Lo tengo en mi conciencia tranquila, eso es lo que puedo decir. Lo tengo en mi conciencia tranquila, eso es lo que puedo decir. Lo tengo en mi conciencia tranquila, eso es lo que puedo decir. Lo tengo en mi conciencia tranquila, eso es lo que puedo decir. Lo tengo en mi conciencia tranquila, eso es lo que puedo decir. Lo tengo en mi conciencia tranquila, eso es lo que puedo decir.